La suerte del jaguar en la costa de Jalisco en los últimos 15 años es paradójica. Mientras ha sido exitosa la apuesta por la conciencia social en la preservación del principal depredador de selvas y pastizales de la región, el proyecto pionero, una unidad de manejo ambiental y vida silvestre vertebrada en torno a una felina rescatada en julio de 2003, de nombre La PECAS, en la comunidad de Santa Cruz del Tuito, está al borde de la quiebra, al grado que ya se ha solicitado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que recoja la envejecida Pantera y a su más joven pareja con la que no se pudo reproducir, un felino de casi ocho años llamado Luqui. Enerio Castillón Rodríguez, el comunero que cedió su potrero para establecer el albergue desde 2006, se queja del alto costo personal que ha debido pagar por mantener allí una pareja de jaguares que le impiden usar sus tierras para pastar ganado e incrementar sus costos como ganadero. Este proyecto aproximadamente tiene cuatro años que ya no ha habido apoyo de parte de Profe, vamos a decir que era el escalón para que nos bajaran los apoyos para tener el PET aquí, para la región, aquí para la comunidad. Hace cuatro años que ya no dejó de existir el PET y de ahí para acá, primero mi familia y yo tratábamos y el ingeniero Gonzalo de conservar pues en forma ahí, pero pues se nos fue acabando todo, las fuerzas, el dinero y todo. ¿Y qué futuro le ve a esto? Pues yo ya no le veo ningún futuro porque ya pasó, vamos a decir, el tiempo de gestación de la gata o sea lo fuerte ya pasó. Enerio es ganadero y depende esencialmente del uso de su territorio para reproducir reces, su hato ha sido víctima creciente de ataques de la gran pantera americana y aunque no se queja, considera que sus vecinos ya empiezan a ver mal la prosperidad del felino, pero su caso es peor, pues no tiene apoyos ni de Procampo ni de Progan, lo cual hace más cuesta arriba conservar vida silvestre y vivir de los bovinos. Y si bien le pagan las reces muertas por jaguares, no le salen las cuentas bien. La muestra está en que ha habido muchos jaguares por toda la zona, por la región, sí se ha visto que sí resultó pues el concientizar a la gente para proteger al jaguar pues, yo este, yo en lo particular pues no, como decíamos acá los rancheros no me aguito porque se los haya comido pues, porque este, de todas maneras algo, de alguna manera se tiene que alimentar el animal, pero este, hay compañeros que sí, este, se ponen molestos. Y no está funcionando esto de lo del seguro ganadero? Sí, sí está funcionando, lo que pasa que hay, ahí hay un, una cosa que, que no nos, en mí, no me queda muy en claro pues, porque me depreva un animal, vienen, este, toman los datos, levantan el acta, lo valoran conforme está el animal, pero no es costeable vender un animal en ese, en ese estado, es un becerro vamos a decir, porque yo los compañeros de las, me mataron dos, sí me los pagó el seguro, este, la CUNAM, pero este, cuando vendí los compañeros, ya valían el doble, en tres meses más, el doble de los que me los dieron. La UMA de la Pecas fue el proyecto pionero, que tuvo eco en la parte alta de la sierra, en San Sebastián del Oeste, donde está la UMA Potrero de Gumas, la cual recibió dos jaguares y un puma a partir del año 2010, además de una importante inversión en instalaciones. Ese proyecto también está al borde del colapso, reconoce su gestor inicial, el biólogo Juan Pablo Silva. Se estima que restan unos 100 jaguares en la región costera de Jalisco. Agustín del Castillo, Señal Informativa.